de la mañana cuando son las 8 y 38 minutos y recibimos un amigo y hermano nuestro diputado Tobías Crespo de la fuerza del pueblo tenía días que no venía por aquí y usted bien bien buenos días Elby, Danira Villanueva y mi amigo Alfredo nada no tenía mucho tiempo pero si no me invitan no vengo para llegar aquí hay que coordinar yo coordiné con la coordinadora me escribió y aquí estamos pero nada orgulloso y afortunado de volver a discutir con ustedes los grandes temas a debatir no se apure que de eso sabemos cuatro años nuevos en los platos y con la Cámara de Diputados otra vez el amenaza con caerles atrás con morir ahí dentro a Máximo Castro a Máximo Castro no era el edrero de Máximo no, no, Máximo es ¿cuánto tiempo tiene la Cámara? termino este periodo con 14 y con el próximo 18 tres periodos lo que pasa es que hubo uno de 6 de 6 realmente pero hemos ganado de manera invita 6 procesos en defensa de Tobía yo tengo que decir oiga profesor, el te invito en 6 procesos no, pero en defensa de Tobía yo tengo que decir no, porque él está aquí por lo menos él es un legislador productivo claro es un tipo que hace porque es un tipo formado hace sus aportes porque trabaja sus temas porque hay otros legisladores con 30 años y 20 y pico de años y tú dices ¿qué han hecho? bueno, de hecho te pudiera decir que ya yo tengo en mi accionar en mi haber 5 leyes aprobadas la más reciente es para ustedes la ley que establece la cláusula de conciencia para los periodistas ¿cómo de conciencia? la cláusula de conciencia es un derecho fundamental que está estipulado en el numeral 3 artículo 49 de la constitución de la república del año 2010 que garantiza que el periodista como es parte de informar de manera objetiva veraz y plural y está sometido a muchas presiones a muchos conflictos a muchos intereses en caso de que el propietario del medio cambie de mano o cambie de línea editorial programática, informativa y quiera imponérselo y esa imposición aunque cuando tú entras a un medio ya sea verbal o por escrito asumes la línea editorial o la línea informativa del medio o la línea programática pero si eso afecta sus derechos sus derechos su dignidad el código de ética del periodismo y afecta también el tema de su profesionalidad pues este puede renunciar como si fuera un despido injustificado y no perder sus prestaciones laborales esa es una cláusula que pudiera plantearse como un privilegio para ustedes los que son periodistas de profesión está definido para es una deuda que teníamos nosotros los legisladores sin embargo Melania Melania no quería dar con un chuchu Melania Melania Salvador te fuiste maldita no pero eso ustedes tienen que reclamarlo porque es respaldado por el colegio de periodistas y es un derecho que verdaderamente que si yo estoy en este medio supongamos que no aplica o cualquier periodista diga que Antonio no es otra cosa pero supongamos que yo estoy en este medio y yo tengo unas posiciones y unas posturas que no van en consonancia con lo que la dirección del medio se lo saca de cara de su cuarto y entonces a mi vienen y me reprimen mire usted no puede estar hablando ahí de que yo le doy a usted y entonces yo digo bueno pues yo no renuncio a mi convicción y yo mejor me voy entonces si yo me voy por esas presiones en caso de que yo fuese empleado de ese grupo de medios correcto habría que liquidar indemnizarme por eso si así mismo es es un beneficio y pudiera verse como una discriminación positiva hacia el sector de los profesionales de la comunicación social pero está primero constitucionalizado si usted va al numeral al artículo 49 de la constitución tiene 5 artículos que van en beneficio de ustedes como el de la libre expresión y difusión del pensamiento el derecho a estar a informar y a estar informado el secreto profesional también y ahí establece la cláusula de conciencia hasta el 2010 ese derecho fundamental no había estado en la en la constitución ni en una ley y era es una reserva de ley es decir que es un mandato ¿Eso fue una iniciativa tuya? fue producto de un artículo que escribió y yo aquí honor a quien honor merece disculpa que lo mencione el magistrado Alejandro Vargas juez del Satanás Satanás cuando cogía clase de derecho le decían así en el palacio de justicia que íbamos a la práctica hoy juega el constitucional que exacto juega el tribunal constitucional que escribe mucho sobre constitucionalidad y le gusta escribir y cantar y escribió un artículo y yo dije ah pero mira esto es un buen elemento para uno una reserva de ley y mérito a quien honor merece el juez que nos motivó a esa pero eso hay que demostrarlo en justicia hay tres causales incluso si se si te trasladan de lugar como un castigo también que a veces ocurre que me manden para Neiva para Radio Neiva exactamente y eso afecta también puede y hay que demostrarlo hay algunos países España por ejemplo es un decreto ley del rey de España hay países que lo que han hecho es modificar el código laboral el código de trabajo porque es una cláusula laboral y hay otros como el república dominicana que la constitución del 2010 no no creo que aquí pase la constitución del 2010 le reserva ese derecho mire don Tobias el otro día pensé en usted pensando en ti pues es que yo arranque pensé con la introducción pensé en usted José Luis Perales pensando en ti entonces cuando vi la designación del nuevo director del INTRAN por parte del presidente una persona que uno le conoce el amigo Milton que es un gerente pero que lo que él sabe toda su vida es del sector eléctrico cuando uno ve que lo llevan al sector transporte es lógico que afloren cuestionamientos entonces tú que eres un especialista del sector que creaste la ley que has estado empapado en el sector que es tu presagio que puede ocurrir en el INTRAN con Milton en primer lugar te puedo decir que yo fui designado en el 2004 director general de tránsito terrestre y yo no soy ingeniero civil yo soy ingeniero electrónico en computadoras y telecomunicaciones recientemente abogado de tránsito no sabía más que lo que aprendí en la empresa de telecomunicaciones que nos daba siempre curso de manejo a la defensiva nos refrescaba todo y el pensum universitario tienen ustedes por ejemplo carretera 1 carretera 2 en ingeniería electrónica y telecomunicaciones no en esa parte lo que quiero decir es que no puedo criticarlo por no saber del área porque lo que debe tener un funcionario son tres cosas ser un gerente sentido común ser un político porque la posición es eminentemente política y tercero no crearle problemas al presidente de la república que lo designó como dijo mi amigo Alfredo buenos asesores llevarse los asesores que yo hice aprendí de todo y hoy yo soy un referente porque me dediqué al tema yo me dediqué a estudiar el tema del tránsito la movilidad del transporte y la seguridad vial y hoy nosotros somos el autor de la ley que va a regir por los próximos 40 años todo eso se resume en voluntad disposición hoy yo dejé en tránsito en el 2010 fuimos nominados al premio a la calidad y a la excelencia elvin y dejé 27 proyectos de modernización y transformación hoy tránsito terrestre que ahora entran es un antes y un después ahí implementamos gobierno electrónico dejamos todo automatizado que te digo con esto que si hay disposición hay voluntad y se hace el trabajo pues se puede pero que pasa que nuestro amigo que está designado yo le voy a desear suerte ¿por qué? porque ya van cuatro directores del Intran el gobierno de Luis Abinadel y el PRM no pega una en el tema de la movilidad del transporte del tránsito de la ciudad yo he descrito aquí que ha habido una contrarreforma y que va a producirse a esperarse mucho tiempo para que el Intran salga de ese gran escándalo que lo llevó a estar casi en el piso va a necesitarse muchos recursos asesores de comunicación y voluntad para poder levantar la imagen de un Intran que está inoperante desde hace mucho tiempo porque pusieron un incumbente antes del designado que ahí no se hacía aparentemente nada pero ¿qué pasa? que nuestro amigo también Milton Morrison presidente de País Posible que venía del sector privado fue presidente o directivo de una de una asociación un gremio empresarial que tiene que ver con los generadores conocí el tema pero fracasó en Edesur y Edesur está en mi circuncrición debo decirle que el País Posible que él aspiró lo hizo imposible metiendo la nómina completa abultando la nómina se quedó bien imposible el País Posible porque lo único que hizo fue llenar de compañeros de País Posible del partido en la nómina te pudiera decir Edesur mi circuncrición le dejaron la pérdida en 24 Edesur es la que tenía la pérdida más baja la que tiene la más alta es Edeste que es un problema estructural y muy complejo en Edeste claro pero en Edesur se logró tener un 24% de pérdida tú sabes cuánto está ahora cuánto la dejó el 42 en Edesur todos los circuitos estaban 24 horas tú sabes que es lo que están dando apagones y hoy por hoy la tarifa que se dejó flotar la tarifa después que se firmó el pacto eléctrico con este gobierno cada tres meses le aumentan a uno la tarifa personas por ejemplo escasos recursos que cargaban 100 pesos a través de prepago le daba tres días de luz ahora lo que le da es menos de un día y un día la tarifa se ha triplicado y cuatriplicado pero también en esa institución no había contadores no había cable no había transformadores y se creó toda una estructura por fuera para manejar la institución que de chantaje de eso había que pagar después que tú pagas por ejemplo una persona que estuviese construyendo y pagara una tarifa para la media tensión no aparecían los cables no aparecían los componentes y tú tenías que pagar por fuera eso dejó Milton Morrison en Edesur entonces con ese resultado y así están las sedes todas están así de mal en peor y si ese resultado de la gestión llevado a una institución que es nueva es emergente y que lo que más necesita es un empuje aparte de un gerente y un político una persona que vaya a resolver los problemas que de hecho son muy complejos los problemas de la movilidad del transporte del tránsito y la seguridad vial pero le deseamos suerte porque de verdad que los tres anteriores no la han tenido yo digo todavía que pasan dos cosas o se termina de dañar todo o se arregla bueno yo creo que en ese tema el presidente creo que no tiene voluntad de resolver esos problemas si hubiese habido voluntad hubiésemos avanzado más en la aplicación de la ley porque yo entiendo que se hizo una contrarreforma con la aplicación de la ley y se puso una oficina de movilidad sostenible para a través del FITRAN hacer los monorriere los teleféricos y todo lo demás que eran la misma gente que lo manejaban desde afuera antes y lo están haciendo ahora adentro y los corredores han sido un desorden tú vas a la Chulcher a la Núñez y ves la salida del metro y tú te das cuenta que hay más gente haciendo fila en el motoconcho que está un poco más próximo a la parada de donde está el metro haciendo donde el motoconcho es más inseguro y paga a veces tres veces y cuatro veces más porque mínimo de 50 a 100 pesos pero la gente prefiere montarse ahí y tú ves los carros de concho en paralelo y ahí las guaguas de los corredores casi vacías entonces uno se pregunta para qué esa no es la transformación que nosotros aspirábamos con la ley 6.317 es decir que también los corredores han fracasado es decir que le deseo suerte porque ahí se ha gastado una millonada ustedes saben el dinero que era Alianza Francesa para el Desarrollo el Banco Mundial y el BID ha invertido el 2017 para acá en ese sector después que se promulgó la ley 6.317 una inmensidad de recursos le puedo decir que ahora en la semana pasada se aprobaron 500 millones de dólares para el monoriel de Santo Domingo y se habían aprobado también otros 500 más para el monoriel de Santiago es decir ahí ha habido dinero dinero ha habido Tobias tú vas cuatro años más al Congreso si Dios lo permite a usted ganó yo mediante le tocan cuatro años ahí en un momento en que el Congreso tiene una mayoría aplastante nunca vista del PRM exactamente nunca vista una mayoría por un partido una mayoría así por un partido ¿cuáles son tus expectativas? ¿qué proyectos tú tienes sobre todo? porque tú eres oposición están en minoría y están en desventaja entonces ¿cuál es tu expectativa de los próximos cuatro años? mira aunque la gente lo ve así que tenemos una minoría que son 28 legisladores más un aliado en total 29 el PRM 146 el partido de la liberación dominicana tiene 13 algunos partidos minoritarios completarán las demás curules el pueblo nos dio una posición de ser el principal partido de oposición y tenemos un rol muy importante ahí tú sabes que nosotros somos voceros actualmente de esa bancada de orientar guiar eso determinará nuestro compañero de partido y la dirección política que en los próximos días va a elegir el vocero pero si orientar a los que llegan nuevos 19 legisladores nuevos llegan a la fuerza del pueblo hay 3 que retornan que ya fueron legisladores y nos reelegimos 8 ¿cuántos sacó la fuerza del pueblo? 28 28 diputados y en ese sentido no era lo que habíamos logrado en el 2020 que fueron únicamente 5 y después fuimos creciendo hasta llegar a 19 hoy somos 28 nos ornamentaremos y tenemos el gran rol de defender al pueblo dominicano de que esa mayoría que hoy ostenta el partido revolucionario moderno no se ha utilizado en contra del propio pueblo dominicano esa es una fusión llanera muy importante que tenemos de por medio aparte de la de guiar y orientar a los diputados nuevos pero también tenemos 6 proyectos ya habíamos hablado de la ley de cláusula de conciencia que se aprobó en el senado tengo la ley general de las TIC que es un proyecto que transforma completamente la ley 153-98 que es mi área de 35 años que es una ley de telefonía pero que ya ha quedado soleta fue mi trabajo de tesis para graduarme de licenciado en derecho de ese trabajo de investigación de dos años que lo hicimos en el COVID precisamente también salió un proyecto de ley que también está para este cuatro años y de esos 6 proyectos yo sé que por lo menos 3 o 4 van a ser aprobados por su importancia es el proyecto de ley que crea el sistema de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia de la República Dominicana también tenemos para este cuatrenio el proyecto de ley que va a regular los aspectos éticos y morales de la IA de la inteligencia artificial el proyecto de ley que va a regular la ciudadanía digital y los municipios inteligentes ya habíamos aprobado un proyecto para el poder judicial ahora para el poder municipal hace dos años y medio producto de una sentencia que dio el TC el Tribunal Constitucional con respecto a una instancia de que la justicia estaba virtual y entonces tú sabes que en lo penal se pide lo presencial y aprobamos un proyecto para el poder judicial también tenemos un proyecto de ley que está en la comisión pero todo eso es tuyo todo eso es una iniciativa nuestra esto no es un vago el proyecto que regula el pueblo de Galilea valora eso es que diga que por algo está ahí el pueblo de Galilea la grupela no valora eso es un trabajo político social que él tiene en esa circuncisión que le importa al pueblo de Galilea el proyecto de ley que va a regular los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ustedes saben que aquí se aprobó la ley de coprocesamiento de residuos sólidos que tiene un fideicomiso que ha generado ocho mil millones de pesos del dos mil veinte para acá pero usted ve los sistemas de drenaje iguales no se ve qué está pasando con el sistema de esos desechos sólidos pero esa ley dejó de un lado el tema de los residuos de las computadoras de los teclados de las impresoras de las pantallas de las baterías por ejemplo aquí va a venir la movilidad eléctrica donde una gran cantidad de acumuladores y baterías para recargar los vehículos va a llegar y eso contiene plomo el litio pero también el cadmio el mercurio que contaminan el medio ambiente entonces hay que darle un tratamiento especial a estos tipos de componentes en las computadoras tú tienes residuos tú puedes reciclar el oro que tienen los circuitos el estaño tiene cobre tiene plata pero también tiene elementos de PVC que pueden ser reutilizados hay toda una industria que se puede generar a través de reciclar de manera adecuada y sobre todo algo importante en este tema que es lo que llaman la responsabilidad extendida del fabricante al mayorista del mayorista al detallista y del detallista al usuario final que compra un teléfono como así responsabilidad extendida qué es eso bueno es una responsabilidad que se da a los fabricantes porque tú sabes que los productos tienen lo que le llaman la obsolescencia tecnológica programada estos teléfonos esas las toques que ustedes tienen ahí estos teléfonos que están acá se planifican para que en un momento específico no funcione más dejen de funcionar porque hay que motivar yo me niego a soldar mi iPhone 8 y ya en algún momento tú vas a ver en algún momento tú vas a ver que vas a descargar aplicaciones y tu iPhone va a quedar de manera completamente inútil y eso se debe a la obsolescencia tecnológica programada como hay una obsolescencia tecnológica programada y estos equipos tienen una situación que pueden contaminar el medio ambiente si no se utiliza de manera adecuada o si se utiliza de manera adecuada puede hacer todo lo contrario se transfiere una responsabilidad hasta el usuario final por ejemplo cambiando tu teléfono tú puedes recibir unos puntos unas millas y eso devuelve ese teléfono a la prestadora así mismo lo puedes hacer con tu laptop y entonces estamos en un proceso de ciencia la mañana de hoy bueno eso es ese proyecto nosotros tenemos ya 5 leyes aprobadas en los 14 años no llega a un 2% los legisladores que pueden aprobar una sola ley está la ley de movilidad que por los próximos 40 años va a regir el transporte y la movilidad está la ley de lengua de seña que el año pasado el presidente de la república la promulgó incluso en el palacio nacional es de nuestra autoría también la ley que establece el 23 de septiembre día del atleta con discapacidad y la ley 193-19 que oficializa las imágenes de los patricios como únicas obligatorias en todas las instituciones públicas y en el servicio exterior esas leyes son de nuestra autoría si yo tengo una carpeta Danira de 6 proyectos ya uno fue aprobado y yo sé que de esos 5 que quedan por lo menos 3 o 4 son del interés no solamente del pueblo de la sociedad y del poder ejecutivo sino del país Víctor Víctor Víaz mira de entrada decirte no es que el partido tenga que decidir es que usted tiene que ser vocero de la organización ahí porque la veteranía se va a imponer sobre todo donde el gobierno está acelerando los pasos para imponer una reforma constitucional en lo que los partidos de oposición están sumergidos en congresos y asuntos internos entonces sobre eso el presidente de la república ha señalado que una de sus razones a la reforma constitucional es para evitar que un presidente se relija más allá de lo que diga la constitución y para colocar un nunca jamás yo no sé si es que ni siquiera don Antoliano le ha recitado en los oídos lo que dice textualmente la constitución actualmente reformar esa vaina para qué bien mira Villanueva actualmente no hay necesidad de reformar la constitución la constitución de la república según tú sí según el país y el país disculpa según el país como tú lo dices dentro de lo que yo me incluyo dentro del país y según tú pero la principal preocupación ahora mismo su principal proyecto que tiene el primer ejecutivo de la nación no es una reforma fiscal integral no es la condición que tienen los hospitales no es el abandono del campo no es la seguridad ciudadana su principal problema para que tú lo entiendas es la constitución según él sí pero mire eso es según él pero el pueblo no come con reforma constitucional yo creo que el presidente debería reformar la canasta básica el pollo 85 debería reformar la canasta básica para que el pollo por ejemplo que los pobres las masas populares lo cobran lo cobran lo están comprando a 90 y más de 100 pesos el arroz que de oigan de mayo para acá después de las elecciones han subido todos los productos parece que los agentes económicos y los comerciantes han hecho su propia reforma fiscal y eso da duro en el bolsillo de la gente yo creo que el presidente de la república el gobierno del PRM debe reformar el estómago de las masas populares de los pobres de la clase media que está pasando mucho trabajo con un alto costo de la vida con un nivel inflacionario que el gobierno no tiene política para parar la escala narcista pero también una reforma a la seguridad ciudadana una reforma al sistema de salud los hospitales ahí no hay insumo no hay medicamentos de alto costo no hay camas pero si tu vas a educación el desorden es mayúsculo de escándalo en escándalo esa institución no sale de escándalo en escándalo y si te vas si te vas por ejemplo al tema de la seguridad social que la seguridad social la gente está reclamando también es decir yo creo que hay muchos temas en el cual el presidente de la república puede reformar el presidente de la fuerza del pueblo de donel fernández ha dicho que no hay necesidad nosotros entendemos también el país también la gente no votó por reforma constitucional y en ese sentido nosotros entendemos que el candado que la lega ya está en el artículo 124 incluso hubo un transitorio eso implica una tres cuarta parte ellos lo tienen ellos tienen los números ahora mismo para reformar todo lo que quieran porque tienen más de la tres cuarta parte pero tampoco para un ministerio público independiente que es independiente por la constitución por la ley orgánica del ministerio público por el estatuto del ministerio público por la carrera del ministerio público de hecho los fiscales que hoy están haciendo los procesos de sometimiento son parte de esa carrera del ministerio público y uno se preguntará y es que no hay ministerio público independiente porque en estos cuatro años son los que no han vendido habrá ministerio público independiente fase 1 por estos cuatro firmado firmado dos decretos dos decretos dos decretos pero mando a buscar la copa anótenlo ahí y después mando a buscar la copa coño el me lo dijo pero es primicia o es la primicia pero mando a buscar la copa Guido Orlando Mazara va para Indotel yo lo dije antes de ayer usted lo dijo aquí antes de ayer para Indotel y Virginia Faride va para Interior y Policía eso también cambió lo de yo no estaba aquí vamos a ver si una mujer con pantalones arregla el tema de seguridad eso está confirmado al que lo mandan al que lo mandan para Interior y Policía o para Medio Ambiente lo mandan para que se joda no es que el ministerio del interior es el encargado de realizar las políticas públicas de seguridad del país oye bien es la primera vez que tenemos una mujer en el ministerio cuando viene a ver a regla este Alfredo pero aquí hubo un bebedor de romo estoy en la entrevista vamos a esperar los resultados aquí ahora se ha metido un Nicolás Maduro aquí sí pero que usted se ha metido un Nicolás Maduro déjeme presarme un guionado cabello pero ve acá hoy te vaina ahí le deseamos éxito si es así a nuestra amiga colega que fue colega nuestra diputada allá boceaba muchísimo cuánto abuso en un ministerio muy difícil y ha ido que su hermano estuvo ahí hace un tiempo lo puede llamar para consulta o cualquier cosa a su orden dígale Tobía a Lionel le han dado con todos los panderos que quedan en la iglesia evangélica del país hasta con los dos de los rabacucos se acuerda pero son los rabacucos hasta con los de los rabacucos con todos esos panderos le han dado a Lionel por ir a observar las elecciones allá con Maduro en Venezuela yo quiero escuchar tu opinión sobre eso pero una opinión a tu nivel a tu estilo al estilo Tobías Crespo más allá del devoto de la figura presidencial y política de Lionel Fernández eso es uno es difícil eso y segundo el método Holmes el método Holmes ustedes tienen una diputada de 1600 votos sin embargo Pedro el de aquí Pedro el malvado de allá arriba Pedro Jiménez el malvado de allá arriba del sol hermano mío Pedro sacó 100.000 7.000 y pico de votos y esa señora con 1300 votos tú estás de acuerdo con que se elimina que eso desde el 62 que está aquí la gente no lo sabe desde el 62 está aquí el método Holmes metido oye bien búsquelo para que usted vea está hablando el príncipe del pueblo de Bagalilea bueno primero lo primero como dice la first the first con respecto a las críticas que haya recibido que recibe y que sigue recibiendo Leonel Fernández porque es lógico que es un líder de las dimensiones de Leonel Fernández y ahí no hay devoción sino reconociendo su capacidad de liderazgo reciba críticas y observaciones y recomendaciones lo segundo es que Leonel Fernández ha participado en diferentes procesos a Leonel Fernández se le invitó a observar por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela junto a otros mandatarios lo tercero es que él fue a una función de veedor de verificar el proceso lo hizo con tiempo junto a un equipo entrevistó a todos los candidatos presidenciales de Venezuela los aspirantes y también fue parte de observar el proceso en todo lo que él pudo en el tiempo que estuvo allá presentó un informe que eso es lo que le corresponde a un observador internacional presentar un informe de lo que vio de lo que observó de lo que le dijeron y de la participación que primero reconoció al pueblo de Venezuela porque de manera entusiasta participó y democrática en un proceso para que le garantizaran la democracia segundo indicó que dentro de ese proceso el sistema venezolano tiene una combinación de voto electrónico y de voto manual muy robusto se presentaron conflictos de personas de la oposición dirigentes que alegan que hubo fraude y que no se expresó la voluntad popular según el boletín del Consejo Nacional Electoral y llamó a que la cordura y la paz reine en ese país en ese sentido también hizo observaciones de lo que ha dicho la comunidad internacional y todo el mundo que para que sea creíble esos resultados electorales deben ser auditados lo que se llaman las actas de escrutinio que son y presentados y presentados y publicados y publicados que eso busca transparencia y que todo el mundo sepa que ocurrió en cada centro de votación este ha sido el hombre que mejor ha expuesto y mejor ha defendido se graduó recientemente de derecho si Daniela también al presidente Fernando incluso dejó la posibilidad de que haya de que se utilice de que lo que de lo que la oposición elvin no ha tenido de que la oposición no ha habido piedad no al final le voy a decir a la democracia el equilibrio tú te imaginas que aquí todo yo le voy a decir no a elvin sino a muchos que han criticado la visita de que a veces cuando a uno le faltan datos de un hecho uno debe esperar yo aprendí eso lo que yo le digo es que yo preferí hasta no llegar y ver la mira por ejemplo que yo te he escuchado mira yo por ejemplo déjame terminar entonces que pasó leonel fernández dejó la posibilidad yo no me iba a referir a él mira dejó la posibilidad de que la oposición apele a los recursos que establece la propia ley y que finalmente al chale crítico fue el silencio porque él tuvo como un retagno pero que no es comunicador ni es periodista no tiene que estar tirando twitter y usted no escuchó mi comentario que en primicia di yo aquí porque fue ese silencio mire yo he participado con observadores que han venido aquí y esas personas son muy ecuánimes muy equilibrados no dan hasta ni con el lenguaje corporal corporal dan un gesto sobre sí o si no o si no de un lado para otro y son muy muy críticos primero al evaluar o dar una declaración y además de que son invitados a un país donde tiene que respetar incluso el territorio no le da una carrera ya no desde ese territorio a veces la gente no entiende de que no no aclarar un punto porque en este país Tobias y ustedes tienen que reconocer eso como seguidores de la fuerza del pueblo no quiero generalizar pero hay mucha gente dentro de su partido que es intolerante a las críticas o sea cualquier tipo de cosa que no coincida con él ya eso es una cosa yo he dicho sostengo y mantengo un criterio personal al margen de que yo sé que Lionel tiene 30 años siendo Salvador que ha ido a México que había ido ante a Venezuela todo eso es verdad ahora yo de manera personal digo y sostengo que para mí él no debió de ir en esta ocasión pero pero por qué pero por qué pero por qué pero déjeme decirle a Tobias para que me escuche el argumento yo he establecido que las condiciones para observar un proceso electoral de un demócrata como lo es él porque Lionel es un demócrata si usted va como observador a un país que lo invitan deben haber condiciones de democracia y de garantías electorales para usted observar un proceso entonces Nicolás Maduro que hizo invalidó a María Corina no la dejó participar dijo una semana antes que si él perdía la elección iba a ir a un baño de sangre están los colectivos chavistas operando en la calle matando ciudadanos o sea había todo un contexto que no era adecuado para usted ir a observar nada porque usted sabía que ahí va a haber un desorden ese es mi criterio es su opinión y la respetamos yo creo que sí pero es importante la opinión de él porque donde 10 gente piensan iguales 9 sobran generalmente lo importante es que cada quien opine de manera diferente su parecer y lo respetamos porque hay que respetar y va y lleva el método de Jón hablando de Lionel en este país el único tema es que se roma es un tema generografía pero que usted va a decir que el tema no sigue si había una comunicación una línea comunicacional en contra de Lionel le han puesto a hablar de Lionel y de un político hay que hablar porque el político del cual no se habla y no comunica no influye no motiva y no produce convencimiento no convence pero se ha hablado mucho de Lionel en ese sentido ya yéndonos al método de Jón el método de Jón es lo que le llaman la asignación de escaños o de curules que se utilizan en lo que le llaman el voto preferencial para determinar realmente pero en la última posición casi siempre donde hay más conflictos es en la última posición por ejemplo me explico en mi circuncripción que son 5 o donde hay 9 o donde hay 7 generalmente que hace el método de Jón es una fórmula de un científico que se llama Víctor de Jón que estableció un Belga que estableció un método de asignar de manera proporcional dependiendo de los votos que acumule cada partido la cantidad de escaños que le van correspondiendo y una vez distribuido de manera proporcional y aquí debo indicar que en esta asignación debería siempre privilegiarse a los partidos minoritarios en la asignación y a los partidos de oposición pero no es así casi siempre el partido mayoritario es el que más arrastra votos el partido de gobierno porque tiene más recursos y con esa fórmula logra llevarse la mayor cantidad de asignación de curules me explico en la circuncrición mía el más votado fue Alfredo Pacheco presidente de la cámara diputado actual sacó 28 mil y pico entra primero porque entra primero preferencialmente él fue el que más sacó luego se divide en la fórmula y se va a la fuerza del pueblo a la segunda mayoría luego al PLD para ver si la cantidad de votos acumulados de ese partido pues permite entrar el escaño siguiente entonces se va distribuyendo proporcional después de Pacheco por ejemplo en la anterior entré yo porque fui el segundo más valorado de la oposición y luego va asignando de manera alternada al final el último que es el quinto en el quinto que es el que se asigna por eso en mi circuncrición Pedro Jiménez que sacó 7 mil 9 votos creo que fue 7 mil 14 una gran cantidad de votos para hacer su primera presentación como diputado no pudo lograrlo sin embargo una diputada que sacó mil novecientos y pico mil seiscientos y pico logró ser diputada arrastrada por la cantidad de votos que sumó Alfredo Pacheco Aníbal Díaz y Manuel Núñez que arrastraron el quinto diputado nada más salí yo sobreviviente de ese proceso porque el interés era coger los cinco diputados exacto no hay piedad Tobias gracias pero hay que revisar el método y para eso y para eso se renunció dos amigos míos que eran del partido a último momento pero tú te de acuerdo con que se revisionó con recursos para ellos lograr la quinta posición y no pudieron que si tú te de acuerdo con que se elimine o no pero ya te refugió hay otros métodos hay otros métodos hay otros métodos de elección por ejemplo cuando eran listas cerradas y desbloqueadas el partido jalaba a todos los diputados pero no era un voto preferencial nadie marcaba la cara del candidato sino que marcaba el partido y el método se asignaba como quiera pero en definitiva la gente no conocía a su representante entonces hay métodos más justos por ejemplo hay gente que apela al que más votos tenga no importa la acumulación de partidos yo me iría por esa pero en definitiva pudiera hacer que esa también favorezca al partido al oficialismo ¿por qué? porque si no hubiésemos ido por esa el PRM hubiese sacado 11 diputados oigan hay que evaluar bien oigan si hubiese sido por la fórmula posiblemente entrara en mi circuncrición Pedro Jiménez pero en otras demarcaciones hubiese la oposición perdido 11 escaños que ganó ahora hay otro método que lo distribuye más equitativo donde el PRM hubiese tenido 98 nosotros 39 y el PLD por ejemplo 30 31 oye el método que propone el príncipe de Galilea ¿cuál es? y así se tiene que llamar el método del príncipe de Galilea el que sacó más se quedó con su caño y ya ¿quiénes son los que más sacaron? ay sí Pacheco Tobía Aníbal Díaz Manuel Núñez y Pedro Jiménez ya el partido que está en el gobierno el método del príncipe de Galilea que tiene más recursos se va a quedar con todo eso no es así porque él sale eso pudiera ser lo justo porque finalmente ¿quién es que te gusta el método del príncipe de Galilea? ¿quién es que adquiere derecho? ¿es el partido o el agente? ajá el agente el candidato el agente que adquiere derecho claro entonces yo creo en que el que se esfuerza el que tiene que buscar recursos el que sacrifica a su familia el que sacrifica su vida el que sacrifica su tiempo a convencer y a generar una estructura es la persona y yo creo que el derecho hay que garantizar al pobre Pedro van a dejar hueliendo donde se estaba guisando pero vuelvo y repito ojo ojo al Cristo ¿verdad? como dicen queriendo poner hermoso a su hijo ¿verdad? le sacamos el ojo a los que son de la oposición y minoritaria ¡vámonos!